Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por señas de veranos te las cantamos a ti Despierta, Dios despierta, si la que ya amaneció Abrazo grupal Yo también quiero Que cumplan muchos años Ya me arrepentí bien cañón de haberlo dicho lo que dije ahorita Ya se, ya se, se ganchan todos Chao, chao, así lo escribimos Ya sienten los piquetes de la juventud Que cumplan muchos años más y ustedes que están en casita Cumplen años, vénganse con su tío Chavis Porque yo les voy a dar pues siempre las buenas vibras Y el deseo de que le vaya muy, muy bien Ah, muchas gracias señor, chao Un aplauso por favor Bravo, bravo Me pongo de pie Nunca había sentido tanto amor junto en mi cuerpo y en mi ser Hasta que mire que gracias Vamos a partir el pastel, por favor Vamos a partir Que lo partan, que lo partan, que lo partan Son de aquí de parte de todo el elenco Ay, tiene mucho fron ¿Y qué le quiere decir el potro? Uno Uno Se ve delicioso el pastel Mira todo el pastel Uno Ella también No sé quién es, pero qué padre Ay, pero qué tal huele ¿Cuál de los dos huele mejor? A ver Aquí Huele a bistrón ¿Y cuál de los dos huele a farmacia? Yo creo que el tatuado ¿Qué estás haciendo con mi pastel? Se lo huele con él No le metan el dedo No, no, no le metan el dedo, por favor Ahora es de ella Ella lo tiene que partir Pártalo, por favor ¿Quieres un pastel? Pero yo soy de la vieja escuela Que el pastel es de servilleta Es de tamaño de servilleta No hay problema, sube mucho Aquí Delgadito, delgadito Tú pártelo Qué bonito Qué padre Sí sabe, Chavi, sí sabe Nunca en su vida había tenido fiesta Déjenla, por favor Y ustedes también Van a celebrar su cumpleaños Vengan al estudio Contigo Chavis Oiga, señor Chavis Diga usted Aquí es el aparto Aquí es el aparto De tres leches Señor Chavis Yo pienso que es un bonito detalle Para que Sexy André Y el Potro Hagan las paces, ¿no? No es momento Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias por su participación Que convivan, que convivan Sí Tienen razón el peluche No, no, para nada Así está bien Tienen razón Dame un pedacito Dame un pedacito Dame un pedacito Dermiletas Señor Amigos Qué rico Yo quiero Qué bonito En la boca lo quiere Cuidado, por favor No hagan eso, por favor ¿Por qué hacen esto? Es el cumpleaños de ella ¿Por qué? No No, no, eh Qué bárbaro, Chavis Qué bárbaro, Chavis Este todavía está bueno Chavis Alguna vez te hice verte así Pero no con un pastel Señor Chavis Perdóname, el Potro me lo aventó El Potro me lo aventó No, no, no Todavía está bueno ¿De qué te acordaste, Cirelita? No, no Chavis 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 Qué fantasía, Chavis Vamos con Qué fuerte, señor Sirenita, ¿de qué te acordaste? Vamos con Malvina, por favor Malvina Hernández, por favor